Buenas tardes, con el permiso de la mesa, compañeros y compañeras diputadas. Montesquieu señalaba que una cosa no es justa por el hecho de ser ley. La ley por principio siempre debe ser justa. Yo celebro la voluntad política de los grupos porque si bien seguiré insistiendo en que la pluralidad que todos y cada uno representamos hoy en el Congreso no debe ser causa para dividirnos, lo que hoy se construyó es un acuerdo en consenso. Hoy dejamos las hachas enterradas y nos sentamos como lo esperaba y lo demanda el pueblo de Quintana Roo, a construir acuerdos. Me queda perfectamente claro que todos y cada uno teníamos diferentes posturas y podemos hablar de concursos de iniciativas porque no fueron ni una, ni dos, ni tres, sino son muchas más las que han entrado en estos temas. Pero no se trata de quién fue primero, quién fue después, sino cómo se logra un consenso para hacer justicia social, para respetar la ley y para construir con visión de futuro en un instrumento jurídico que demanda, en primer lugar, una serie de reformas para que efectivamente aquellas familias de concesionarios puedan tener un derecho de prelación y poder, a su vez, ocupar el espacio que tuvo su titular familiar en caso de fallecimiento, declaración de ausencia, etcétera. Términos jurídicos muy específicos en los que esperamos que no pronto se verán inmersos en futuro seguramente los titulares de la concesión. Pero en segundo lugar, también se trataba de avanzar y generar reformas que inicien la justicia social para ese gran gremio de trabajadores del volante que durante décadas han estado pidiendo tener acceso a la titularidad de una concesión. Es llevar en paralelo dos grupos que si no están peleados en la calle, ¿por qué iban a estar peleados aquí en el Congreso? Yo creo que esa es la filosofía que nos movió, que nos llevó a construir precisamente esta reforma. Y el dilema justamente estaba en poder establecer la figura jurídica que con las condiciones de ley que tiene Quintana Roo no vulnere ni restrinja derechos que ya están a nivel de interpretación de la Corte en una esfera distinta porque estamos hablando de un servicio público. Y aquí quiero dejar muy claro el tema. No se trata de que no se quiera o si se quiera una figura en particular, sino que por su naturaleza el servicio público, el titular es el Estado. Y esos servicios no se heredan. Por hablar de la figura como tal, que era la que hacía tanto ruido. Pero sí son susceptibles de un derecho de preferencia. Como ocurre, y voy a poner el ejemplo, que lo vivimos muchísimo en Quintana Roo, con las concesiones de zona federal, cualquier mexicano, cualquier mexicano, tiene el derecho de poder solicitar una concesión, pero tiene el derecho de preferencia, quien colinda, el predio que colinda con la zona federal. Similar a esto, es lo que hoy estamos presentando y construyendo entre todos, que yo de verdad sí celebro la voluntad política de todos y todas los diputados y las diputadas que nos encontramos aquí presentes, porque la diputada Durán comentó que había grupos hablando que no debíamos estar aquí, coincido en el tema del ingreso, pero también celebro que estén aquí, porque eso les permite a ustedes conocer de primera mano cómo se construyó esto, porque estoy segura que lo estuvieron observando desde el principio. Y también me permite felicitar la civilidad de los grupos, no solamente de donde se construyó el acuerdo, sino de todos los grupos de ustedes. Porque en ningún momento, por mucho que pareciera en el rumor que se estaban enfrentando gremios, oposicionamientos, en ningún momento hubo falta de respeto, ni hubo más de ustedes que absoluto respaldo a encontrar un consenso. Esa es la parte con la que yo me quedo en la construcción precisamente de estas reformas y al mismo tiempo creo que hoy nos toca mirar por el bienestar de Quintana Roo y que quede muy claro que en un momento más, cuando se abran las votaciones y con mi firma misma dentro de esta iniciativa y estoy segura de mis compañeros y compañeras, nosotros estamos votando por mejorar el servicio del transporte en Quintana Roo. Nosotros estamos votando porque se habla efectivamente un derecho de preferencia, pero que al mismo tiempo exista de aquel lado una corresponsabilidad porque la gente de Quintana Roo necesita un servicio de calidad, necesita operadores que estén dispuestos a entrar en la competitividad siguiendo las reglas, pero ofreciendo las mejores condiciones. Yo creo que nos toca a todos poner de nuestra parte lo mejor que podemos porque si bien se exigen derechos y estamos, estaremos en breve legislando para ello, también se vale que de aquel lado nos estemos preparando de manera constante, que no nos asustemos a las reglas, sino que al contrario, si alguna va contra derecho o no es justa, pidamos sus reformas como se ha hecho hoy, pero siempre dando el mejor de los ejemplos y ofreciendo las mejores condiciones. Porque hoy, dos grupos, insisto, encontramos un punto de consenso. Y hablo de dos grupos, no legislativos, sino dos grupos hacia allá afuera que son el concesionario y el operador. Y con las mismas condiciones, la razón de un servicio público es para los ciudadanos. Por lo tanto, no olvidemos cuál es el motivo de la prestación del servicio. Es la cara más importante de Quintana Roo en la movilidad, la que hoy está en juego. Demos entonces el nivel que ustedes trajeron hoy, saquémoslo a la calle y démosle al pueblo de Quintana Roo el mejor de los servicios. Porque también hay que dejar claro, no solamente estamos hablando de taxi, estamos hablando de las concesiones de servicio público. Y entonces, en carga, en taxi, y en todas y cada una de las prestaciones del servicio público que el Estado otorgó a través de patentes, de concesiones, perdón, a cada uno de los concesionarios, hagamos ver por qué no se equivocaron y por qué si son ustedes dignos de la prestación de ese servicio, tanto hoy concesionarios y quienes tengan el derecho, instruyamos a quienes pongamos en nuestra lista a que así con la devoción y dedicación con la que ustedes están peleando ese derecho, se lo merezcan también. Porque creo que esa es la parte más importante. aquí se habló de que nadie debe llegar con privilegios y efectivamente que ese privilegio sientan que lo merece la gente de Quintana Roo y que ustedes tienen el gran honor de prestar un servicio público a la altura de un Estado que no solamente es importante en el país, sino también a nivel internacional. Ustedes son gran parte de la cara de lo que se vende más allá de las fronteras de México. Finalmente, quiero decirles que hoy nos toca construir a todos sin ánimos de color, sin ánimos de protagonismos personales y yo celebro de verdad la vemencia con la que todos defendieron sus posicionamientos. Y hablo de absolutamente todos los diputados y diputadas y al mismo tiempo celebro que estemos ya en la senda de la construcción, no es el primer acuerdo que hacemos juntos y quiero pedirles que sigamos así. El debate da altura y da nivel, pero el consenso da respuestas al pueblo. Muchas gracias. Gracias.